Y ella incursionó no solamente en lo que es la escultura o la pintura, sino también en lo que tiene que ver con otras facetas que hacen el tercer cotidiano, con emprendimientos. Yo estaba pensando que en estos tiempos que se habla tanto del emprendimiento y de emprender y demás, ella como mujer supo emprender una serie de actividades que más allá de los resultados que ha tenido, yo creo que lo destacable pasa por el hecho de valorarla como una mujer de empuje, una mujer de carácter, una mujer que se anticipó a una serie de cuestiones y que creo que la figura femenina la destacó por ese lado. Lo que vamos a ver en el día de hoy, que tiene que ver, como ustedes pueden ver en la imagen, el monumento a Carlos María de Arrubea, que tiene una particularidad aquí en la ciudad de Corrientes de que mucha gente realmente desconoce quién es, quién está en esa figura escultónica, porque hay gente que lo confunde con José de San Martín. Y además, cuando se habla de Lona Mora, como decía anteriormente, si bien hay una parte de la población corión local, pero creo que lo que todavía no tenemos consciente nosotros como ciudadanos de esta ciudad es la importancia de tener una obra de esta gran artista nacional. Como recién comentaba, la producción de Lona Mora, si bien no solamente se localiza en Buenos Aires, fuera de la capital federal, vamos a encontrarla particularmente en el noroeste argentino, y al hablar del noroeste me refiero a su provincia natal de Tucumán, Salta, Cucuy, Córdoba, San Juan, Mendoza, Santa Fe en la ciudad de Rosario, y Corrientes. También otra particularidad es que esta escultura accidentalmente vino Corrientes. No fue encargada por alguna autoridad de nuestra provincia, sino que más bien después vamos a hacer el relato cómo llegó hasta aquí. Y tuvimos la suerte de que se la pueda localizar en un lugar privilegiado y que más allá de algunas observaciones que uno pueda realizar a nivel urbano, a nivel ambiental, tiene una posición visible para todos los ciudadanos. Y afortunadamente hasta el día de hoy no tuvo la intención de ser relocalizada, trasladada y demás. Hablando de que está próximo a una zona de obra del Puente General del Granos, ya terminado hace 45 años, pero que no tuvo o no fue afectada por ese tipo de trabajos que terminaron con lo que era nuestra antigua estación ferroviaria. Bueno, iniciando ya oficialmente la exposición, yo quiero hacer nuevamente conceptualizaciones, como lo hice en la charla anterior, que tienen que ver con lo que tenemos que entender por monumentos. Esta es una definición de la Real Academia Española, creo que es clara, simple, obra pública y patente, memoria de alguien o de algo, construcción que posee un valor artístico, arqueológico o histórico. Esto se puede dar en mayor o menor medida, pero básicamente lo que hace que algo sea monumento, sea una escultura, o sea un edificio, tiene que ver justamente porque está en memoria de alguien, en memoria de un acontecimiento, o porque seguramente, y si hablamos de arquitectura, hacemos referencia a un acontecimiento o a una figura destacada que habitó esa obra arquitectónica. La siguiente. Entendemos entonces ya con una definición un poquito más rigurosa en cuanto a lo conceptual, que los monumentos son obras públicas, declaradas monumentos históricos por ley, por lo tanto, protegidos por el Estado que hace un patrimonio cultural de la Nación, a la que representa, simbolizado por cualquier manifestación documental, con importancia sociocultural. Sabemos de que la Nación Argentina tiene una Comisión Nacional de Monumentos, Museos y Lugares Históricos, y que hay una declaratoria a través de leyes que son tratadas en el Congreso de la Nación y aprobadas por el Presidente, por los cuales existen en nuestro territorio edificios, monumentos, testimonios culturales que tienen una declaratoria particular y que tienen una protección. Nosotros aquí en Corrientes, obviamente que también tenemos edificios y monumentos que tienen esa declaratoria y esa protección en particular. No es el caso del Monumento Alvear, pero sí, por ejemplo, algo que no tenemos cerca al Monumento Alvear, que es la columna conmemorativa de la Fundación de la Ciudad. Nuestro primer Monumento Histórico Nacional. En la siguiente vemos la definición de espacio público según un doctor arquitecto y por qué tomar el espacio público para la conceptualización. Porque justamente el monumento está en un espacio público. Entonces tenemos que entender el alcance de lo que es el espacio público. Adrián Morelí, doctor arquitecto investigador de la Universidad de Quilmes, dice que el espacio público es una dimensión que viene entre la sociedad y el Estado que hace públicas las múltiples expresiones políticas de la ciudadanía en múltiples formas de asociación y conflicto entre el Estado. El espacio público no es entendido solamente como un ámbito de libre acceso. Es un ámbito de libre expresión ciudadana. Porque se hace en el vidente además de la socialización eventos, conflictos que trascienden en mayor o menor medida del espacio teniendo un alcance a nivel urbano y a nivel territorial. Por eso también podemos decir que el espacio público es entendido como un ámbito de participación ciudadana. Y un poquito lo que dije anteriormente es disfrute del mismo propendiendo de la socialización pero también donde se exteriorizan esos conflictos de la comunidad y del poder político. Lo sabemos perfectamente porque es cotidiano el hecho más hoy en día con los medios de comunicación que tenemos la noticia al momento de manifestaciones de marchas de las maneras en que el ciudadano se exterioriza ante un conflicto. ¿Y en qué ámbito lleva adelante esa manifestación? En el espacio público. En las calles, en las plazas, en las avenidas, o sea, en los ámbitos de libre acceso. El arquitecto Julio Arroyo precisando sobre lo que es espacio público nos dice que el espacio público que tenemos en una ciudad es el sistema determinado para alimentos urbanos exteriores y edificios de carácter institucional que son de libre acceso, uso y disfrute de la ciudad. Un poquito recalcando lo que decíamos anteriormente, entendidos entonces como ámbitos inclusivos, generales y colectivos. Estructuran a la ciudad en la dimensión física como también desde lo social y lo cultural y es una instancia de jerarquía superior en la organización de la vida urbana. El espacio público hace la organización de la vida urbana. Y vamos a ver de qué manera la implantación de este monumento con sus características propias, con sus cualidades, con la manera en que se sienta en ese sector de la ciudad. También en mayor o menor medida se va a posicionar como un referente el que este ha tenido en cuenta por gran parte de los ciudadanos. Ahora en la siguiente voy a hacer referencia un poquito a ciertas particularidades que vinculan ya con la especificidad de la escultura, de lo escultórico. Aclaro, soy arquitecto, no soy escultor, no soy arquitecto plástico, pero me parece importante sin que la intención de esta charla tenga que ver con una disertación específica y científica sobre esa cuestión, pero sí para tener un conocimiento general, como para que entendamos acerca de algunas palabras que podemos utilizar, cómo podemos identificar obras escultóricas. Entonces, cuando hablamos de un relieve, decimos que en una superficie, en un plano, tenemos esculturas en relieve con figuras que destacan por sobra en la superficie que sobresale, carecen de parte posterior que están vinculados a la arquitectura y al ubicarse en paredes, puertas, o sea, en lo que es el límite arquitectural. ¿Por qué esto? porque Lola Mora impulsionó en este tipo de trabajos. Exactamente. Entonces, es importante saber, vamos a ver la producción de esta escultura, cómo eso se fue dando y de qué manera. Dentro de lo que es justamente relieve, hablamos de un bajo relieve cuando las figuras apenas sobresalen del fondo, un medio relieve cuando están como cortadas por la mitad y un alto relieve cuando las figuras están talladas casi en un toro redondo pero adheridas a un plano. O sea, la siguiente, sí, esas son las particularidades, las características que tenemos ahí. Vuelvo a repetirlo, los bajos relieve como ustedes ven allí sobresalen del fondo medio relieve y alto relieve. O sea, distintas posiciones, distintos puntos relativos a un plano. Y ahora sí vamos a hablar del artista. Vamos a hablar de Colón Amora. Esta es una fotografía que se toma en su estadía en Roma. Es un artista que vamos a ver cómo desarrolla su actividad artística prácticamente a través del océano, por decirlo así, del mar Mediterráneo porque un tiempo va a residir en Roma, otro tiempo en Buenos Aires, otro tiempo en Tucumán y en ese lapso es en cuando va a llevar adelante su producción artística. La siguiente. Si bien la imagen ustedes van a ver quizás no muy ampliada, pero voy a hacer una referencia general a lo que dice el texto. Dolores Candelaya Mora Vega, ese era su nombre, de Hernández porque ella a los 40 años se casa con un señor de apellido Hernández, hijo de un ex gobernador de la provincia de Entre Ríos, en un matrimonio que no duró mucho tiempo, pero todos la conocemos por los monolos. Ahí ustedes van a ver que en el texto habla de que nació la localidad de Tala, provincia de Salta, un 17 de noviembre de 1866 y muere en la ciudad de Buenos Aires el 7 de junio de 1936. Si bien yo ahí en el texto pongo de que se alega su origen en la provincia de Tucumán, una fuente que es la de su sobrino vistiendo, que es el historiador Pablo Solán, hace referencia de que ella nació efectivamente en la localidad de Trancas, provincia de Tucumán. El tema de la confusión deviene a que su padre tenía hacienda, era un hombre que estaba en una situación económica acomodada y tenía estancias en la provincia de Tucumán y en la provincia de Salta. Se habla de que una de las estancias, el casco de una de las estancias que está en el Tala, provincia de Salta en donde ella nace, pero fue inscrita en el registro civil de Trancas y fue bautizada en la parroquia de la localidad de Trancas, provincia de Tucumán. Con lo cual, esta cuestión de era santeño era tucumana ya quedó definida era tucumana. Digo esto porque aquí no, pero en el noroeste y lo digo porque yo tuve la posibilidad de hacer una maestría durante dos años en San Miguel de Tucumán. Hay como cierta rivalidad, así como nosotros tenemos nuestras provincias vecinas entre tucumanos santeños de ciertas cuestiones que se manejan respecto a de dónde era, quién era y por qué hizo lo que era porque era santeño y por qué era tucumana. Entonces, digamos que lo tienen muy tomada esa cuestión de rivalidad. Entonces, Lola Mora era como que gravitaba de un lado y del otro hasta que los tucumanos se quedaron los tucumanos con la verdad. Aquí habla de que se destacó en espacios de dados para las mujeres de su época que es verdad porque en aquel tiempo fines del siglo XIX era impensable que una mujer como ella como otras pueda llevar adelante este tipo de emprendimientos. Es conocida particularmente por la fuente de las Nereitas que están en el siglo de Buenos Aires que es su obra más conocida. Pero más allá de eso hubo otras obras que llevó adelante y que están distribuidas en distintas ciudades del país. Hablamos también de entre los homenajes que ha recibido se encuentra en la institución del día 17 de noviembre con la fecha de su nata en el 5 el Día Nacional del Escultor. Hay también una nominación de un premio Lola Mora que son discernidos por la Dirección General de la Mujer en la Ciudad de Buenos Aires. Pero haciendo una referencia breve de su biografía Lola Mora a los 18 años tuvo un golpe muy fuerte en su vida fue el fallecimiento de sus padres. Su padre muere en una fecha determinada y a los dos días muere su madre. Prácticamente fue un golpe o sea un golpe muy duro. Ella provenía como les decía de una familia de un estrato medio alto que de acuerdo a ello desde pequeña desde los cuatro años ya la familia se muda de trancas y hace su moción en la escuela primaria en San Miguel de Tucumán y luego era una alumna según dice su biógrafo oficial y su ordenamiento agro solar una alumna destacada dentro del grupo que en virtud de este acontecimiento de la marca toma la decisión de emigrar pero previamente ella en Tucumán va a tener la formación con un artista italiano Santiago Alcusi que la va a iniciar en lo que es la pintura. en realidad la intención que tenía Dona Mora era de ser dibujante y ello le vino después en que fuera una eximia pintora tenía las cualidades muy marcadas en cuanto a un manejo de la mano la mano de artista de dibujante y eso hace que justamente su maestro en Tucumán le anima a que ella pueda solicitar una beca para estudiar en el expediente esa beca la es conseguida hacia 1895 aproximadamente y ella se va a estudiar a Roma que en ese momento era un centro a nivel internacional muy destacado y ella inicialmente va a trabajar con un eximio artista plástico que era Michetti enseñaba justamente en la Academia de Roma y en ese ámbito ella justamente va a ver como otro artista Monteverdi que era uno de los conciliares de Michetti trabajaba con arcilla y daba la forma escultórica a su producción pictórica Lola Mora se siente atraída por esta experiencia artística y empieza a impulsionar en la misma y justamente ella misma se da cuenta de que tenía mayores calidades cualidades como escultora que como artista y es así entonces de que luego con el transcurrir del tiempo se perfecciona empieza a tener sus primeros trabajos en Italia hasta que hay que entender en nuestro país la presidencia de vemos la siguiente perdón la siguiente obra un poquito mezclado lo estoy haciendo pero como para que se vea esta es la casa donde se presume nació Lola Mora en la localidad tal que en realidad era una de las haciendas del padre y aquí tengo que hacer referencia justamente a las vinculaciones que tenía su padre un empresario un hacendado que tenía llegada con la clase dirigente política de nuestro país y al hablar de él nos decimos que el padre de Lola el señor Mora era amigo de Julio Argentino Roca ahora ¿por qué esa amistad y por qué esa proximidad? algo muy sencillo Julio Argentino Roca fue Tucumán al igual que Nicolás Avellaneda entonces que alguien más sentado una relación por la cual Lola Mora de alguna manera queriendo retribuir lo que el Estado Nacional le subsidió para que pudiera trabajar para que se pudiera perfeccionar la cita ofrece al gobierno de la ciudad de Buenos Aires la confección de un gran conjunto cultivo lo que estamos viendo aquí es una fotografía de lo que era el taller de Lola Mora en Roma y ustedes creo que pueden afirmar ahí la figura del personaje del que vamos a hablar después obviamente que ella dirigía un grupo de expertos ayudantes una de las razones por las que Lola Mora prefería trabajar en Roma ya habiendo egresado terminando sus estudios y trabajando ya como escultora trabajar ¿por qué trabajar en Roma y no en la Argentina? porque allí tenía calificados auxiliares porque nuestro país no se contaba en ese momento con auxiliares que tuvieran una alta calificación como la que ella esperaba entendamos que era una mujer de carácter y era una mujer que de alguna manera enfrentaba era muy frontal y de esa manera justamente que después del transcurrir del tiempo también de alguna manera las consiguiencias locales y lo que es las vicisitudes de la vida hicieron de que de a poco el trato con ellas fuera un poquito distante y se fueran alejando algunos de los que inicialmente estuvieran a su lado yo voy a leer lo que está aquí porque nos dan la imagen pero voy a poner una expresión como para que se entienda un poco la producción artística de Don Amor y cuál era su sentido cuál era su pensamiento porque esto ella lo dijo en un testimonio nos dice Don Amor no pretendo descender al terreno de la polémica tampoco intento entrar en discusión con ese enemigo invisible y poderoso que es la maledicencia pero lamento profundamente que el espíritu de cierta gente la impureza y el sensualismo hayan primado sobre el placer estético de contemplar un desnudo humano la más maravillosa arquitectura que haya podido crearnos yo creo que acá la está pintando de cuerpo entero como se dice comúnmente en el sentido de que se trata de alguien que la tenía reclada como dicen los jóvenes en esos tiempos era una mujer con mayúsculas en este sentido sabía lo que hacía sabía lo que se enfrentaba pero no por eso quedó doblegada en su mesa sino que enfrentó y siguió adelante hay que entender por otro lado de que ella tuvo un gran apoyo por parte del expresidente Julio Argentino Roca se ha dicho por allí y ustedes van a encontrar cierta información que hablaban de que había una relación más que de amigos que eran hablando mal y pronto amantes y demás eso fue desmentido por uno de sus familiares también hay un mito respecto a ciertas cartas correspondencias que se llevaron adelante entre Lola y Julio Argentino Roca y que fueron quemadas entonces no se sabe qué es lo que pasó pero bueno diciendo por el lado de que sí que tuvo una protección desde el poder hay que entenderlo porque fue protegida por no solamente Roca otro que también apoyó su labor creativa fue Bartolomé Nieto además del intendente Bullrich en Buenos Aires y ahora cómo viene esta cuestión la siguiente de esta que es la obra más conocida la fuente de las mereiras creo que todos en mayor o menor medida la hemos visto en un libro en imágenes o la conocemos cuando fuimos a Buenos Aires sabemos en dónde está ubicada actualmente pero fíjense en dónde estaba inicialmente esta es la obra que aporta Lola Mora a la ciudad de Buenos Aires por lo cual ella no cobró honorarios sino que los gastos que demandó eran el traslado desde Roma y la colocación en ese lugar inicialmente la idea de esta fuente era colocada en la plaza de Mali en el centro de la plaza donde está la pirámide estamos hablando de 1902 estamos hablando antes de los faustos del centenario de la revolución de Mali y qué es lo que pasó hubo una posición en primer en primer lugar por la iglesia católica y por el otro por la sociedad la alta sociedad porteña que honestamente cuando vio los bocetos dijo no se rehusaban a que esto fuera instalado porque ya empezaron a tener también una imagen bastante devaluada de lo que prácticamente le hacía imposible ingresar a ciertos niveles de la alta sociedad portuña igualmente con el apoyo político y la sugerencia de Bartolomé Mitre muy bien la fuente no se instaló en plaza de Mali pero se le instaló cerca de ahí se le instaló en lo que era el paseo de julio que es actualmente la avenida Leandro Alén esquina Cangario o esquina Juan Perón hoy en día ustedes hoy en día van a encontrar que ese sector está próximo a lo que es el actual centro cultural Kirchner el Correo y hay un área verde bueno ahí estuvo instalado ahí se la colocó estaba próxima a la Plaza de Mayo estaba próxima a la Casa Rosada y esto hace de que se lleve adelante un evento importante en el que asistió la dirigencia política pero no la alta sociedad portuña porque había un sector que la hizo onglar porque consideraba que esto era inadecuado hipúdico y demás pero que es lo que está simbolizando las nereidas dentro de lo que es la mitología griega el nacimiento de Venus y si nosotros llegamos a hacer una visión general de todo lo que es la composición escultórica vemos la alta calidad esto le llevó un año y medio de trabajo esto se lo confeccionó en Roma por piezas por partes que cuando tuvieron que ser trasladadas desde el puerto de Génova lo hicieron en grandes recipientes que en ese tiempo decían era para llevar elefantes de África a los zoológicos de América porque el tamaño era descomunal porque iba particionado y además cuando llegaban a Buenos Aires se lo tenía que armar ya la llegada al puerto de estas piezas fue polémica porque cuando empiezan a sacar las piezas y sacar las maderas que además se encontraron con esto con cuerpos desnudos con cosas litrales que catalizó a parte de la población entonces era índice nuevo a pesar de toda la historia que vuelta finalmente en 1903 más precisamente se inauguró esta fuente en esa esquina los expertos yo digo lo que dicen los especialistas yo no soy experto en la cultura pero hablan de que la composición tiene una alta influencia clasicista y de ello nosotros vemos las esculturas vemos una alta calidad de terminación es una obra hecha en mármol y como llegó a interpretar toda esta cuestión plasmada inicialmente en un dibujo porque lo que se hacía era un croquis lo que decimos nosotros un dibujo básico que luego se va dando definición pero que luego se va tallando se va esculpiendo a la piedra y algunos también dicen que tuvo en su producción artística ciertas incorporaciones abstractas en algunos componentes que de alguna manera podrían emparentarla con cierta producción propia del gusto rodero eso hay que verlo porque vuelvo a repetir yo hago un relato general de lo que dicen los expertos siguiendo con la imagen la próxima vamos a ver esta misma escultura este mismo conjunto en su octal emplazamiento en la avenida costalera sur ¿qué es lo que ocurre entre 1903 y 1918 cuando se destala la escritura? pero ¿qué es lo que sucede? en ese tiempo Lola Mora década hasta 1910 tuvo mucho trabajo encargos a nivel nacional encargos para el Congreso de la Nación encargos de los gobiernos de